Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este video en el cual quiero compartir un tema tan importante como es, o sea, de manera personal, es sumamente vital mantener una dentadura sana y con un tono perlado, un tono blanqueado, ¿no? Entonces últimamente había tenido el problema de que comencé a tomar café dos veces al día, expreso, con azúcar, que es un agravante, y bueno, comencé a notar un cambio en el tono de mi dentadura. En fin, que estuve mirando varias opciones, entre ellas las tiras blanqueadoras de Cress, que por cierto no voy a presentar en este video porque desde el principio me las encontré muy costosas, aparte de que mucha gente decía que producían sensibilidad dental, cosa a la cual yo le tengo terror, pavor. Entonces decidí buscar otras opciones. Una de ellas, que se las comenté a ustedes en un video anterior, fueron las pastillas Sparkle de Lush, las cuales yo considero muy efectivas, a pesar de que tienen un sabor extraño, ¿no? Por la pimienta negra y bueno, contienen también limón de Sicilia, siciliano, en fin, que es un producto que te va a blanquear los dientes gradualmente, no a la primera, no a la segunda, sino que vas a ver resultados a raíz de dos semanas de uso y bueno. El único pero que yo le veo a las pastillas de Lush es el precio. No me gusta mucho ver que 40 pastillas te cuesten esa cantidad de dinero, por lo cual seguí buscando porque yo soy una constante buscadora y probadora de productos. Entonces encontré unos aquí, unos parchos, vamos a llamarles así, o tiritas de la marca Onuge, que se llaman Bright White. Son supuestamente nuevos en el mercado. Yo los conseguí por Amazon a un precio bastante asequible. Lo pondré por aquí debajo, porque en realidad, no recuerdo, de esto hace ya unos, quizás casi dos meses atrás, yo inicié el tratamiento, que son 14 días, aplicarte una tirita por día, o sea, en la línea superior e inferior de tus dientes. Y nada, por supuesto, tienes que dejar que el producto actúe mínimo media hora, máximo una hora. Pero bueno, yo normalmente me las ponía, estas tiritas, a diario, durante dos semanas de tiempo. No debes hacer pausa. El primer día, tras el primer uso, debo decirles que noté mis dientes mucho más blancos. Se nota la diferencia. Claro está, aquí voy a hacer la salvedad de que ya va a depender del tono que tengan tus dientes, porque si son muy amarillos, o incluso amarronados, en la primera aplicación quizás no notarás ninguna diferencia, no notarás cambio. Entonces, nada, debes persistir. A mí, en realidad, sí que me gustó el producto. Tiene también sus peros, por supuesto. Voy a hablar de ello. Y de inmediato. Yo diría que el pero, pues, es el sabor que tienen. No me gustó para nada, porque es un sabor como a pasta dental mezclada con cloro o con lejía. Esa fue la parte que me resultó más desagradable. Ellos aseguran que esto es totalmente inofensivo, que incluso te puedes tragar tu saliva durante el proceso, ¿no?, de blanqueamiento, que no hay ningún problema. Y bueno, yo estoy aquí viva, vivita y coleando, así que no creo que sea algo dañino, algo nocivo para el organismo. Bueno, ¿cómo me las aplicaba? Son muy sencillas de aplicar estas tiritas. Simplemente tienes que medir muy bien en la línea inferior primero. Normalmente yo comenzaba con la inferior. Me las aplicaba al ras de las encías y nada, tú tienes que hacer así como un cuadro, un marco y ya luego con los dedos ayudarte para que como que se peguen, no se adhieran bien a tu dentadura. Arriba por igual. El mismo proceso, muy, muy minuciosamente. Es rápido. Eso lo haces en un minuto, dos minutos máximo y ya tienes tus tiritas aplicadas. Quiero decirles que las tiras, a raíz de quizás unos 25 o 30 minutos, se van a ir retirando solas y que nada, si quieres que permanezca mayor tiempo, entonces tienes que tratar de volverlas a pegar un poquito. Pero ya luego, cuando pase esa media hora, 45 minutos o incluso una hora, tú puedes retirártelas. Si se te hace un poco difícil, nada más tienes que humedecer los dientes, o sea, la boca con un poquito de agua y listo. El producto, o sea, las tiritas van a salir fácilmente, no vas a perder un diente, no te va a pasar nada, nada, nada malo. A mí me gustaron mucho, de verdad que voy a esperar, porque hay que esperar para volver a darte el tratamiento. Tienes que dejar que pasen un mínimo de tres meses. Yo las voy a volver a comprar encantadas y bueno, este descubrimiento quise compartirlo con ustedes porque a mí me ha fascinado. Este no es un video patrocinado, este es un producto que encontré por mi propia cuenta y lo pagué con mis ingresos, con mi propio dinero. O sea, que nada de que hay, que se lo mandaron, está contenta y feliz porque es un regalo. No, ustedes saben que no es así. En fin, amigas y amigos, que yo espero que este video les sea de utilidad y que puedan quizás probar estas tiritas y compartir conmigo sus opiniones aquí debajo en los comentarios. Hablarles un poquito de lo que llevo hoy. En las uñas llevo estos dos tonos de Oppie, este como base, el I Theodora You, o Monkeys Fly, de Oppie también. Esos dos tonos en los labios. Llevo un color muy chulo, ¿verdad que les gusta? Bueno, no es este de Revlon, es el 745 y se llama Raspberry Bite. Entonces, como ahora se están utilizando mucho los tonos berries en los labios para el otoño, yo dije, ¿por qué no? Vamos a probar y yo creo que va bien, ¿no? Nada, chicas mías, muchas gracias por verme. Les agradezco mucho todo el apoyo, el seguimiento, tanto por el canal, por el blog y por todas las redes sociales. Muchos besos y nos vemos en la siguiente oportunidad. ¡Gracias!